En definitiva, creemos que estas elecciones son determinantes, puesto que en ellas nos jugamos sumar para poder crecer en el futuro en nuestros territorios. Por así y al cabo, Europa es eso, es un instrumento común, capaz de multiplicar oportunidades, y es un aval de futuro para cada uno de los 135 municipios de esta provincia, una sociedad, una provincia dinámica, en la que tenemos muchísimo más que ganar dentro que fuera de este proyecto común de Europa. Y por eso me comprometo a seguir trabajando para llevar un poco de Europa a cada rincón de esta provincia. Y desde la responsabilidad y desde la convicción, quiero aprovechar este acto para anunciar mi candidatura a la presidencia de Partenalia en el próximo Consejo Político que se celebrará en Italia el 3 y 4 de abril de la próxima semana, y en la cual, desde el liderazgo de esos gobiernos intermedios locales en el conjunto de Europa, dar un paso al frente para luchar por nuevas ideas, para luchar por nuevos proyectos, para luchar por la capacidad de seguir ilusionando a los territorios y hacer creer y crecer a esta tierra. ¡Gracias!